se viene el provincial en Belén. Mañana viernes, en la ciudad de Belén, se efectuará el primer evaluativo provincial de atletismo de pista y campo, que fiscaliza la SOCAT, con respaldo de la Municipalidad de Belén, de Catamarca Deportes y de Deportes de Belén. El evento tendrá lugar en el Centro Recreativo Fama y Filipista Baldo Castro, con la realización de las siguientes pruebas. Por consultas, los interesados podrán contactarse a los teléfonos 38-34-87-8744, a SOCAT, y 38-34-71-6463, de Eliana Aibar, a SOCAT Belén.